El alcohol multiuso Brisas del Valle al 80% se suma a la alerta sanitaria por venta de bebidas alcohólicas y alcoholes multiusos adulterados con metanol. Con la incorporación de este alcohol sin registro sanitario se contabilizan 14 productos incluidos en alerta sanitaria. Así lo confirmó el Ministerio de Salud por medio de un comunicado de prensa y confirmado por Daniel Quesada de la Unidad de Normalización y Control. Al 29 de marzo se suma a la alerta sanitaria de productos adulterados con metanol el alcohol Brisas del Valle. Este es un alcohol multiusos al 80% el cual no cuenta con registro sanitario en el país. Son en total ya 14 productos bajo alerta sanitaria. La Unidad de Normalización y Control reporta en total por todo el país 464 establecimientos comerciales los cuales han sido debidamente inspeccionados. Además se han decomisado ya 1.164 productos, se han retenido 3.022 envases y se ha tomado a muestra a 451 productos los cuales han sido analizados por el laboratorio de ciencias. La Unidad de Vigilancia de la Salud reporta además 31 casos sospechosos de intoxicación con metanol, 15 de los cuales lamentablemente han fallecido. Se trata de una empresa ubicada en Pérez Celedón y su propietario Luis Araya Gamboa manifestó su malestar ya que afirma que la imagen que dieron a conocer no pertenece a Brisas del Valle. Él compartió la imagen con su etiqueta, la cual no corresponde a la que muestra el Ministerio de Salud en su comunicado. Asimismo mencionó que en efecto funcionarios del ente rector tomaron muestras del producto que vende, pero que a la fecha no se han brindado los resultados de los mismos. Asimismo manifestó que el alcohol es directamente la fanal. Tengo mucha molestia porque, lo primero, se están basando en una muestra de una etiqueta de un producto que la etiqueta no es mía, no es la que yo uso para el alcohol multiuso, digamos. Lo segundo, no sé cómo publican algo, si el Ministerio de Salud se vino y se llevó unas muestras del alcohol mío para llevarlas a incienza y todavía, o sea, a mí no me han dado los resultados todavía. Y ni ellos, o sea, no creo que los tengan todavía. Y cómo se atreven a publicar algo como positivo, como dándolo por un hecho, sin ni siquiera darle a uno la... O sea, estoy de acuerdo si lo hubieran hecho después de que hubieran salido los análisis, pero sin salir los análisis, cómo publican algo así. Y lo segundo, con una etiqueta que no es mía, o sea, yo las etiquetas mías, el litro que llevaron, digamos, a la muestra que dice que llevaron, que el mercado del Ministerio de Salud, la etiqueta no es mía. Y lo segundo, cómo me comprueban ellos que el producto que había ahí era mío. Si cualquiera puede abrir un litro, cuando hay malas intenciones, cuando hay envidia, digamos, y todo eso, cualquiera puede agarrar un litro de los productos miedos y echarle cualquier cosa. Yo estoy seguro, y le digo a los clientes míos, pueden estar seguros, y espero que así, como publican esto tan rápido, publiquen también, igual cuando salgan los resultados del alcohol que se llevaron, porque, como le devuelvo y le explico, no sé cómo se atreven a publicar algo. Inmediatamente ya ahorita yo voy a ir a hablar con un abogado para tomar carta en este asunto, porque me están perjudicando, inocentemente, digamos, porque yo estoy seguro que el alcohol que estamos trabajando es de la Fanal, directamente de la Fanal, y ya, y el asunto está así. Por eso afirma que presentará una denuncia por afectación a la empresa, pues con ese anuncio precisa que están atacándolos directamente. Además, aseguró que nunca ha utilizado el metanol y tampoco lo conoce. Voy a presentar una denuncia inmediatamente, voy a averiguarme con un abogado, con quién es, porque están publicando algo, como le explico, como le digo, si los resultados no han salido todavía y lo están dando como un hecho. Y ahora yo tengo que ver quién fue el que llevó ese litro de alcohol, que la etiqueta no es mía, ni siquiera tiene el logo, ni siquiera tiene una etiqueta en blanco y negra. Ya tenemos 11 años de estar en esto, y nunca nos hemos visto envueltos en una cosa de estas, y lo que pasa es que de esas de estas, creo que hay, como le digo, mucha envidia y muchas malas intenciones. Como le vuelvo y le repito, ¿qué le garantiza el Ministerio de Salud? Que el litro que llevaron ahí sea mío y que el producto realmente sea mío. O sea, cualquiera le puede echar hasta un veneno a un litro y llevarlo ya y decir que yo estoy vendiendo un veneno. Yo estoy completamente 100% seguro que el alcohol que estoy vendiendo, como le dije yo al Ministerio de Salud, le doy permiso, cuando vinieron aquí, le doy permiso de que busque aquí en mi bodega y donde usted quiera, a ver si yo uso, si yo tengo metanol aquí en algún lado, ni siquiera conozco el metanol. La alerta sanitaria emitida por la venta de productos adulterados con metanol sigue vigente en el país y analiza se incluye a esta empresa de Pérez Celedón.